¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, la elección de una buena base de guerra con frecuencia se convierte en algo de vital importancia. Por eso, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a probar una de las bases más famosas del momento, cortesía y diseñada por los muchachos de Peluplin, mis amigos que ya sabéis que siempre se encargan de hacer diseños profesionales, así que he querido utilizar esta base en guerra y a ver qué tal funcionaba contra jugadores en guerras normales. Eso sí, antes de comenzar, no olvidéis dejar un buen like en el vídeo y suscribiros si os gusta el contenido del canal, seguirme en redes sociales y no olvidéis sobre todo que estoy ahora mismo haciendo un sorteo de 10 skins del rey del clan FES con motivo del mundial de Clash of Clans que se juega en nada en unos días 24, 25, 26 de noviembre y estaremos aquí en mi canal retransmitiéndolo apoyando a los hispanos. Pero dicho todo esto, vamos a regresar a la base en cuestión, vamos a intentar ver qué ocurrió con esos enemigos que intentaron atacar nuestro diseño de diferentes maneras y vais a ver cómo se les suele complicar sobre todo este tipo de distribuciones con una topología, con una construcción sobre todo en el diseño de los muros que se sale un poquito de la norma. Lógicamente os voy a dejar también aquí debajo en la descripción, como siempre con toda la información, lo que es el link del diseño para que podáis utilizarlo vosotros mismos, ¿no? Hace poquito subimos una base de TH12, TH13, estamos en 15, sí, me he saltado los pores, ayuntamientos 14, no os preocupéis, pronto intentaremos traer algo para vosotros. Pero bueno, vamos con el primero de los jugadores, lo he estado probando en CWL, la he probado también en un par de guerras y claro, a ver, hay jugadores que atacan mejor o peor, pero ya os digo, sobre todo es un diseño que estamos intentando utilizar para guerras random, ¿no? Bueno, obviamente en guerras competitivas cuando sale una base nueva suele funcionar, pero en este caso si yo pusiese este diseño contra ayuntamientos o gente que tiene mucho nivel, pues no tengo nada que hacer porque es que mis defensas, como digo, partimos de la premisa de que son de ayuntamiento 14. O sea, algo tenemos que hacer en la base o al menos tiene que descuadrar un poco al enemigo que, fijaos, me están atacando con todo al máximo, o sea, tienen prácticamente ayuntamientos al máximo. TH15 full, de hecho es el jugador número 5 del rival y yo soy el 20 en esa humilde última posición porque todavía no tengo casi nada de nivel alto. Y aún así el diseño, fijaos, que me ha dado excelentes resultados porque, bueno, pues como os digo, este tipo de bases que, bueno, parecen fáciles ya que son casi una línea recta de abajo hacia arriba, se suelen complicar sobre todo porque imposibilitan en la mayoría de los casos ataques que suelen ser más noobs. Como, por ejemplo, ataques de eléctricos, no digo que sean ataques noobs, sino que son ataques que los suelen utilizar jugadores que igual no tienen tanta experiencia. Por lo tanto, ataques con blimzar, de super arqueras, etcétera, se suelen complicar a la hora de dónde tiras el teppelin. Ataques como estos de spam de yetis y boleros tampoco funcionan tan bien porque es un pasillo recto, pero los laterales tienen un montón de edificios que hacen que el funnel, que la limpieza de esos laterales sea complicada, por lo tanto, si los jugadores no están muy experimentados o, como digo, en guerras normales, se les puede complicar esa labor y las tropas, como habéis visto, se le pueden desviar por los dados. Pero vamos con calma y vamos a ir analizando diferentes tipos de ejércitos. Hablábamos del blimzar, ¿no? Una de las combinaciones más útiles y sobre todo más potentes del meta, pero claro, en este tipo de distribuciones, en este tipo de ataques contra este tipo de bases, si quieres tumbar el ayuntamiento no tienes tampoco un área de despliegue demasiado adecuado. Lógicamente, aunque no tengamos ni siquiera las bombas de nivel máximo, las tenemos bien colocaditas. Ahí está precisamente para evitar este tipo de maniobras. Uno de los detalles más importantes, y aquí también se distinguen las bases que tú puedes copiar de internet, que no están muy bien hechas, con bases utilizadas o creadas, más bien dicho, por profesionales, como el equipo de Blueprint, que oye, ya también os digo, os dejo todas las redes del equipo de diseñadores aquí en la descripción, muchachos, por si queréis ir a su canal de YouTube, que ahí tienen también un montón de bases de todos los niveles. Si sois ayuntamiento 10 y estáis viendo este vídeo TH11, vais a tener también diseños ahí en su canal. Como digo, la diferencia suele ser en la posición de las defensas importantes, y aquí en este caso tenemos varios elementos a tener en cuenta. El ayuntamiento está más o menos aislado, o sea, incluso el monolito, que está relativamente cerca al ayuntamiento, no se encuentra inmediatamente pegado a él, para evitar tipos de explosiones, o sobre todo evitar tipos de ataques donde puedas sacar los dos, o sea, todo el partido posible quitándote los dos edificios. Pero es que no solo es eso, fijaos las infierno. Tenemos una infierno central maravillosa, bien protegida, rodeada por ese anillo de, bueno, vacío de muros, ¿no? No hay prácticamente nada alrededor, a excepción del castillo, que sí que lo tenemos centradito y bastante complicado para el rival. Y luego una zona de abajo muy poderosa, con un montón de daño de salpicadura. ¿Qué ocurre en este tipo de aldeas? Que por eso os digo que suelen ser antinús, porque hay mucha gente que dice, vale, yo tengo que atacar esta base, voy a atacar por la zona del ayuntamiento, y así me aseguro esa pieza fundamental. No vaya a ser que ataque por la zona contraria y luego no llegue al ayuntamiento. Bueno, de hecho, el primer ataque ya hemos visto cómo terminó siendo apenas una estrella. ¿Qué ocurre? Que si tú entras por arriba, por eso digo que esas bases trolean también, tú entras hacia arriba, hacia el ayuntamiento, y te dejas al final todo el daño. Catapultas, águila de artillería que te va a estar disparando durante todo el ataque, y un montón de teslas también que aparecen de manera sorpresa. Sí, bueno, en este caso, la base en el momento que ya la conocéis, más o menos podéis atacarla. Y de hecho, a ver, si os enfrentáis a este diseño, os digo, es una base bastante común. Ha sido muy popular, y no es raro que este diseño os lo encontréis ya en guerra, porque, insisto, es una base que es de dominio público. Por eso os decía antes también que lo que son guerras competitivas, si aparece esta base, igual no defendéis, pero, insisto, es una base pensada sobre todo ahora mismo, después de que ya se haya quemado, después de que mucha gente la esté utilizando, para seguir usándola, porque, sí, en Guerras Random la mayoría de gente no consume el contenido del competitivo de Clash of Clans, y esta base seguramente en el 98% de los casos os va a ir bien. Por cierto, un pequeño detalle que, mirad, esta repetición la grabé hace ya unas semanas, y ahora, bueno, pues he cambiado de dispositivo, y entonces puedo grabar en horizontal. Lo digo porque había mucha gente que me decía, oye, Zolo, es que el overlay que tienes en la derecha quita mucho espacio de la pantalla, simplemente aprovecho este segundito para preguntaros qué preferís vosotros, si las grabaciones para los vídeos en horizontal, como las repeticiones que hemos visto antes y la que vamos a ver ahora después, o este tipo de formato donde la pantalla es cuadrada, se ve un poco más arriba y abajo, pero es verdad que igual a la hora de ver el vídeo en tu dispositivo móvil, creo que igual el otro formato es un poco mejor. Estoy simplemente probando, pero bueno, quería consultar vuestra opinión, porque siempre os escucho y me gustaría, pues como digo, saber qué pensáis al respecto. Bueno, de fondo poníamos, obviamente, otro de los ataques más utilizados por la gente, que no es que sea un mal ataque, de hecho vimos hace poquito cómo utilizarlos de manera correcta, pero que si no sabes usarlo, bueno, pues te pueden pasar cosas como esta. Ese 88% en CWL, que la verdad es que me vino fenomenal para ayudar a nuestro equipo a ganar esa guerra. Y vamos con los últimos ataques, ¿no? Este clan que ya habéis visto al principio gastó 3 ataques en mí, en la aldea más débil de todo el equipo, y aún así ni siquiera consiguieron plenearme. Otro detalle bonito, ¿no? Con este tipo de aldeas para jugadores igual un poco más inexpertos, es que siempre se van, o no siempre, pero es muy frecuente que caigan en las trampas, como en este caso de intentar eliminar la reina arquera, el rey bárbaro, perdón, la luchadora que había en la zona de abajo, en esa zona inferior con teslas, que obviamente no se los esperan, ni como habíamos mencionado previamente, suelen sorprender. Bueno, aquí ya el rival sigue a la desesperada, decide, no entiendo muy bien por qué, esto ya podría ser también uno de los ataques, ¿no? Que irían a esa sección que tenemos en el canal de los ataques más noobs y fails de Clash of Clans, porque aquí el jugador decide, ya que la reina y el centinela han ido por el lateral izquierdo, decide utilizar las tropas en el derecho, y es como, pero, pero compañero, ¿por qué? Tira las tropas cerquita de tu centinela para aprovechar la habilidad del Warden, pero bueno, no sé, cositas de noobs, ¿qué vamos a hacer? Aquí hemos venido a disfrutar de las defensas. Pero bueno, como os decía al principio, fijaos lo que les cuesta a este tipo de jugadores hacer el funnel, hacer la limpieza del lateral para que ahora las tropas vayan hacia abajo, que ha tenido que gastar yetis, ha tenido que gastar también brujas, no sé, a ver, el ataque este no estaba bien ejecutado, de hecho el número 2 de este clan le copió el ataque al primero que hemos visto, solo que lo hizo bastante peor, ¿no? De hecho hasta la máquina de asedio no sirvió para nada, y bueno, pues una vez más, doble hechizo de salto, el riesgo que tiene este tipo de bases para estos jugadores que entran en la zona de abajo es que a veces se pueden quedar en tan solo una estrella, así que, bueno, pues como conclusión, un diseño 100% recomendable, ya os digo, es una base que sí que es más o menos conocida, es bastante famosita, pero si vosotros no la habéis visto, pues es buen momento para que la utilicéis y empecéis a trolear y sobre todo defender a vuestros rivales en guerra de clanes. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un volet si os ha gustado y nos vemos como siempre mañana en el siguiente con mucho más Class of Friends.